Vamos. Te doy la bienvenida a este podcast que viene a ser un timbre en tu desarrollo personal. Una llamada de atención. Recuerda que soy Gorka Fernández y me puedes encontrar en gorkafernández.net y esta es la edición de viernes, con un importante cambio. En esta nueva etapa del podcast, los viernes serán días de conversación. Igualmente, pretendo aportar reflexión conociendo a otras personas con sus inquietudes y con sus conocimientos sobre coaching, psicología o ambas dos. Seguimos aprendiendo y seguimos disfrutando para empezar. En este espacio de conversación, cuento con la presencia hoy de un colega de profesión y de afición, aunque decir que el podcasting es una afición igual es un poco frívolo, pero bueno, ahora lo hablamos. Bueno, él es psicólogo, es coach y, como bien he dicho, podcaster. No solo en eso coincidimos. Publicamos nuestros respectivos libros en la misma editorial, libros.com. En su caso, el libro titulado Diario de un cacahuete. Lo conocí personalmente en el evento que se celebró el año pasado en Madrid bajo el nombre de Podcast Days y allí compartimos una mesa redonda sobre el mundo de la psicología y el mundo, dos mundos muy apasionantes, el mundo del podcasting, junto con Molo Cebrián, del podcast Entiende tu Mente, y Elena Montero, Al hilo de la mente. Concretamente, él dirige y realiza el podcast, los podcasts José Vivaeza y Nadie al volante. Tiene un canal de YouTube sobre psicología y es bastante activo en redes sociales. Justo antes de empezar esta charleta he ido a revisar y ya esta tarde ya había publicado como dos o tres tweets en su Twitter. Desarrolla su actividad en el Centro Baeza y puedes encontrarlo en la red en centrobaeza.es, vive en Elche y, bueno, al igual que este post de este podcast, también ha tenido alguna experiencia en red de podcast. ¿Qué tal, José Viva y buenas? Buenas tardes, Gorka. Pues mira, aquí estamos, en esta situación tan particular en la que nos estamos moviendo actualmente. Y nada, sí, efectivamente, el tema este del podcasting, yo sí que personalmente lo considero una afición. A nivel profesional tengo la parte de la psicología y tal, pero yo siempre digo que el punto del podcasting es una respuesta personal de expresarme, de contar cosas y a través del podcasting no solamente consigo contar esas cosas que no sé hasta qué punto le puede llegar a interesar a alguien, yo las lanzo, las grito por la ventana y el que la pille, la pille y eso me parece estupendo, sino que también, y efectivamente, como dices tú, el punto que tiene el podcasting es ese punto también de red, de funcionar en red y de conocer de forma personal a la persona, para la redundancia, que hay al otro lado del micrófono o al otro lado de los cascos. Oye, hablábamos un poquito que estamos en una situación en la que puede ser que se nos oiga tanto a tus criaturas como a las mías, ¿no? Porque has visto ese meme que dice de mamá está ahora en una reunión, no te puedo atender, las respuestas a tus preguntas son no, fruta en la lavadora, luego te contestaré a esa pregunta. Sí, sí, o sea, yo creo que ese dibujo es maravilloso porque yo creo que se resuelven entre el 80 y el 90% de todas las preguntas que puede tener un niño cuando hay alguien al otro lado de la puerta haciendo otras cosas, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y además, fíjate que yo estoy arriba en la parte de arriba, en la gambara, nunca me sale el nombre en castellano, me sale en euskera, en la parte de arriba de casa y no tenemos puerta, así que el acceso es directo. Alguna vez me ha pasado de esto, de estar grabando un vídeo y ver, como te acuerdas aquel que se había conectado en la tele, que le aparece el niño, que luego aparece la mujer llevándose al niño. Sí, 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 absolutamente. No recuerdo con quién lo hablaba hace solamente un par de días. Sí, tenía una reunión también vía videoconferencia con el director de una academia online que también tiene hijos y decía que si hay una cosa que nos va a enseñar con todo esto del confinamiento y el teletrabajo es que va a ser normal y vamos a aprender a normalizar que cuando estamos trabajando de repente aparezca un niño por detrás haciendo tonterías porque es lo que nos va a tocar vivir al menos durante unas semanas más. Bueno, se van a normalizar un montón de cuestiones. Bueno, y una curiosidad porque he dicho que tienes dos podcasts, no sé si tienes alguno más. Alguno más hay, alguno más hay. Yo le doy a muchas cosas. Yo antes de ser psicólogo era friki y yo además tengo como una especie de inquietud por crear nuevos productos que hay veces que dejo un poco abandonados, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero, por ejemplo, además del de psicología de José Vivaeza o también el de series y salud mental, el de Nadia Alvolante, ahora mismo llevo uno adelante con otra podcaster de aquí de la zona de Alicante, Andrea Sisona, que se llama Cine de Mierda, que el nombre es bastante autoexplicativo porque cogemos las mejores, peores películas no de la actualidad, pero sí de la actualidad más cercana, más contemporáneas, y las analizamos desde el punto de vista de qué es lo que ha pasado para que esta película sea tan mala. Llevamos un par de episodios y es un proyecto así muy divertido. Hemos hablado de la película de Cats o la de Dragon Ball Evolution desde un punto de vista muy lúdico. Entiendo, por supuesto, entonces que Cinefilo, el último episodio de Nadia Alvolante, también va sobre cine. Bueno, sí, son... Bueno, el último último, que lo publicamos hace muy poquito, en realidad era como una especie de acto terapéutico que teníamos los propios integrantes. Necesitábamos esparcirnos un poco porque, claro, mi mujer con la que comparto el programa de Nadia Alvolante es psicóloga y teletrabaja porque ella es psicóloga en un centro de salud y está ahora mismo teletrabajando, aguantando mucha presión de temas que le llaman en estados de confinamiento y tal. Y luego la otra compañera, Elena, ella es médica psiquiatra y también están como muy a tope. Y se nos decía, no, para este episodio podría ser muy chulo que nos hablarais de películas tipo The Room, The Hole o La trinchera infinita en las cuales se ven personas en un estado de confinamiento, cómo los afectan. Pero necesitábamos nosotros un poquito de distensión. Nosotros también estamos sufriendo un poco las consecuencias de un estado de confinamiento. Refrescame, perdóname, entonces, ¿de qué va el último Nadia Alvolante? El último estuvimos hablando de series que hemos estado viendo, como Locke & Kick de Netflix, también Esta Mierda Me Supera, que es el nombre que han cogido en España para la serie, que le vamos a hacer, y la serie, la maravillosa Miss Maisel, que está en Amazon Prime. Y luego también estuvimos hablando de Westworld, que acaba de iniciar la tercera temporada, y el mundo de los androides, cómo se reflejan las cosas. Es una serie que está tirando mucho por lo filosófico de la naturaleza humana, vista a través de los ojos de los androides, y me parece un tema súper, súper interesante. Y luego también estuvimos hablando de series de nuestra infancia que nos traumatizaron, porque al final había muchas series que iban de niños huérfanos, nos llamaba la atención. Esas series que, a lo mejor, hoy en día sería muy difícil publicar, porque vivimos como en una época en la que todo tiene que ser blanco y puro, y las series de hace 30 años, sobre todo dirigidas a un público infantil, contenían temas, no sé, un poco truculentos en ese sentido. Y fue un acto terapéutico de hablar de cosas un poco más ligeras que la ansiedad y el confinamiento, que era a lo mejor lo que tocaba por agenda. ¿Supone para ti el podcasting un ejercicio terapéutico? No sé si llegar a decir un ejercicio terapéutico, pero sí que para mí el podcasting es una oportunidad para estar en contacto con otras personas. Yo, por mi situación particular, no tengo una red social real, por decirlo de alguna forma, física, muy extensa. Mis amigos vienen en otras ciudades, por decirlo de alguna manera. Y es a través del podcasting como yo tengo en un momento dado la oportunidad de relacionarme con otras personas, y también de expresar cosas que de alguna manera se quedarían dentro de mí y yo tengo la necesidad de contar. Es como, no sé, como escribir, como quien escribe una novela, porque a través de ese cuento, a través de esa narración, expresa una idea. Para mí el podcasting es algo, tiene un fondo muy artístico en ese sentido, muy de expresión emocional o de expresión artística. Hablas de escribir. Esto suena súper presuntuoso, pero bueno. Hablas de escribir, José B. Tú has publicado un libro haciendo una campaña de crowdfunding. ¿Por qué de esta forma? La llegada a la publicación de este libro en concreto a través de un crowdfunding no es automática. Yo tenía una idea de publicar un libro, que sigue estando ahí, sigue existiendo, esa idea de un relato que yo quería contar. Y en su día me di cuenta, estuve leyendo y tal, y decían que normalmente el primer libro que publicas suele ser un poco fallido. Suele, no se te conoce como autor, el proceso de publicación es un proceso, y tú lo sabrás bien, es un proceso arduo. ¿Te crees que simplemente le das a punto y final, escribes fin en tu procesador de texto y entonces ya simplemente darle a imprimir y el libro ya está? Y no, hay muchísimo más. Desde que le das a fin en el ordenador hasta que tienes el libro en la mano, posiblemente pase un año. Y eso suele ser ese punto. Y entonces yo dije, vale, esta idea que me gusta tanto, que tengo ahí como en la nevera aún, no quiero desperdiciarla en este primer libro que a lo mejor se me logra en un momento dado. Entonces yo quería coger un poquito de experiencia con la publicación de un libro antes y nosotros, mi mujer y yo, teníamos un blog sobre crianza, que actualmente están como muy de moda, pero durante el embarazo y que era temprano de nuestro perigo. Y nos movimos en la blogosfera de crianza, ¿no? Y entonces lo que hice fue recuperar todas esas entradas de ese blog, darles forma y configurar el libro de Diario y de un Cacahuete, que se llama Diario y de un Cacahuete, como aquel libro, porque el cacahuete era esa forma que nos recordaba en la primera ecografía de mi hijo mayor, de Luke, ¿no? Y lo transformamos y lo hicimos así. ¿Y por qué crowdfunding? Pues porque es una forma relativamente sencilla de que el proyecto salga adelante, simplemente salvando la parte económica, que es que en un momento dado venga una editorial, la publicación tradicional es o te autopublicas tú, o sea, tú adelantas todo el dinero, buscas a una imprenta o lo que sea y te construyen el libro, o descubrí que libros.com en un momento dado podía hacer como una preventa de ese libro y de alguna manera la parte económica, que muchas veces es la más dura, la más ardua, pues que tus futuros lectores sean los que precompren el libro y agilicen un poquito todo eso. Y la gente de libros.com siempre se ha portado absolutamente fantástica con nosotros. O sea, que miel sobrejuelas. Sin duda, fíjate, hoy acabo de recibir un mensaje de Miguel Ángel García, uno de los responsables de campañas, que bueno, ya he dicho que el mío también lo hice en libros.com, preguntándome a ver qué tal estábamos en esta situación de confinamiento y demás. Son una gente muy atenta y la verdad es que... Sí, sí. Bueno, oye, tú participaste en una red de podcasting, una red de podcast, y ahora ya vas un poco más... Ahora has creado tu propia red, prácticamente, porque ya tienes tres podcasts, eso es una red, al fin y al cabo. Además, con tu mujer, con Elena y demás, habéis generado una red. Por tanto, no dejas de utilizar el podcasting desde un punto de vista colectivo, ¿no? Desde una... De ejercer el podcasting desde lo colectivo. ¿Crees que es necesario ejercer el podcasting desde un punto de vista colectivo, ya sea participando en una red o haciendo algo con más gente? Pienso que a lo mejor no es necesario, porque una cosa buena que tiene el podcasting es que con un equipo muy espartano, muy de andar por casa, apenas un... Yo qué sé, la gente que dice, bueno, ¿y qué necesitas para hacer un podcast y tal a nivel de técnica? Básicamente, con un micro de 20 euros, con una tarjeta de sonido de 30 euros y unos cascos de 20 euros más. Si ya tienes un ordenador o incluso mucha gente lo hace desde el móvil, necesita muy poquito, muy poquita parte técnica. Yo pienso que es muy conveniente. Primero porque a través de la red es más fácil difundir, es más fácil hacer visible un producto que posiblemente sea muy bueno. Y además, yo lo veo como una oportunidad para mantener contacto con gente con gustos muy afines. Por ejemplo, aquí en Alicante tenemos la inmensísima suerte de contar con una asociación de podcasting, con Alipod, que además está liderada por gente increíble como María Santonja, como Rafa. Hay gente de muchísimo nivel y de muchísima calidad humana aquí en Alicante dentro de la asociación de podcasting. Y en un momento dado, y por ejemplo yo esto es algo que suelo recomendar mucho en consulta a personas con un tejido social más bien deshilachado, que tienen pocos amigos, que a partir de una afición común, que busquen alguna asociación porque es a través de esos intereses comunes cuando es más sencillo, no es ni la única y posiblemente ni siquiera la mejor, pero sí que es bastante sencilla la forma de volver a tejer ese tejido social. Y a nivel, yo soy un gran firme creyente de que los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de esa red, de ese tejido. Y genial. Hablas de podcasting y el mercado a veces y los derechos de autor al final nos marcan. Ha habido una cosa que me ha resultado muy curiosa cuando hablabas de un poco de, pero luego lo hablaremos si te parece. Cuando tú aconsejas a alguien respecto a algo en concreto, lo haces de una perspectiva psicológica y no de coaching. Luego te pregunto sobre esto. Quiero que me aclares un poco cómo fue aquello de tener que cambiar el nombre del método GROWN a tu podcast. Sí, mira, el método GROWN, la gente que conocemos un poquito el coaching, sabemos que el método GROWN es una metodología de trabajo, de establecimiento de metas, de objetivos que estén asentados en la realidad y un compromiso. Y en su día, yo cuando hice mi formación en coaching, me gustó, estuve investigando a ver si había algún producto relacionado con el podcasting o lo que sea, ya con ese mismo nombre y no lo había. Entonces dije, maravilloso, porque esa metodología me parece algo muy intuitivo y como nombre, como el naming era bueno y lo tiré para adelante. A los dos o tres años, me pongo en contacto con un divulgador científico, con Julio Basulto, y empezamos a tener bastante contacto por un congreso de psicología y crianza que hice yo aquí, que organicé en Elche, y resulta que en un momento dado me llama este señor, Julio, y me dice, oye, José, ¿esto de método GROWN qué es? Le expliqué yo que era el nombre del podcast y tal, y entonces me dice, vale, vale, pero quiero que sepas una cosa, existe una ley relacionada con consumo y salud que no permite a los productos, no permite hacer publicidad directa o indirecta en temas relacionados con salud que tengan como nombre, método, no sé qué, porque puede llevar a engaño al cliente, al futuro cliente, porque se ha visto que cuando tú sigues un método, la gente piensa, puede llegar a pensar que si no consigues tus objetivos, la culpa es tuya, ¿vale? Existe, es una ley que está dirigida sobre todo a proteger al cliente, ¿no? Y entonces me dijo, no pasa nada, ¿vale? Pero que sepas que existe una ley y te pueden buscar las cosquillas, ¿no? Porque al final, el podcast de José Vivaeza, que es el anterior, Método GROWN, yo lo utilizaba como una plataforma de publicidad, ¿no? Un poco para que la gente en un momento dado se necesitaba un psicólogo, yo trabajo, yo soy psicólogo autónomo, yo soy freelance, ¿vale? Y yo vivo de los pacientes que en un momento dado levantan el teléfono o me buscan, me encuentran y dicen, oye, necesito una consulta contigo o lo que sea, ¿no? Y entonces yo utilicé el recurso del podcasting un poco para dar un contenido que fuera interesante, que fuera de calidad, pero que fuera accesible y gratuito para la gente y luego a partir de ahí, si más allá, alguien necesitaba los servicios de psicología, de psicoterapia o lo que sea, pues entonces yo formar parte de esa lista corta que llaman en marketing de decir, ¿a qué psicólogo puedo llamar yo? Pues mira, me suena que José Vivaeza tiene un podcast y me gusta, ¿no? Y entonces tira por ahí. Y entonces Julio Basulto me dijo, cuidado porque existe una ley de consumo que dice que en temas de salud no se puede utilizar la palabra método y por eso me tocó cambiarlo todo. Es similar a esa premisa del bio, ¿no? Del bio no sé qué, bio no sé cuál que tuvimos que hubo que quitar de esos artículos, ¿vale? Oye, ahora vamos a la pregunta que empezaba a formular antes, que era ¿cómo te abstraes cuando estás en modo psicólogo de la no dirección del coaching? ¿Y cómo te abstraes cuando estás en modo coaching del no asesoramiento psicológico? Ahí tienes, yo tengo que hacer un esfuerzo muy grande para ver en qué medida la persona que me viene tiene sus, digamos, sus recursos mermados, ¿no? Porque siempre se ha dicho, ¿no? Que en el coaching la persona que acude a un proceso de coaching es una persona, y esto que se entienda muy bien, una persona completa que no está sufriendo ningún tipo de patología o situación que merme sus capacidades, sino simplemente lo que quiere es potenciar y lograr una serie de objetivos a partir de un estado. Lo que quiere hacer es subir de nivel, digamos, subir de nivel, ¿no? Eso que decían de ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Cuando yo veo que la persona es capaz de movilizar sus propios recursos, yo soy muy poquito directivo. Sin embargo, hay veces que me encuentro con personas que efectivamente están metidas como una especie de remolino, que están cayendo en un agujero y básicamente bastante tienen con sobrevivir. Y entonces ahí sí que me vuelvo un poquito más directivo y doy pistas y digo, pues mira, formas de... Cuando me vienen y me dicen, yo es que necesito hacer amigos, ¿vale? Simplificando todo muchísimo el proceso y tal. Y lo que pasa es que yo soy una persona que cuando intento hacer amigos, pues entonces me corto mucho, tengo la sensación de que lo que yo digo no es interesante, que no voy a ser interesante para otras personas. Es decir, que yo me doy cuenta de que a nivel de autoestima van tocados y va a ser fácil que no se adhieran a este camino, que muchas veces son ellos mismos los que se lo proponen. Entonces yo ahí tiro un poquito de recursos y les digo, pues mira, una opción puede ser esta. Pero no les digo dónde tienen que ir. Yo les digo, mira, existe un camino. Es como... sería como decirle a alguien, si tienes hambre hay restaurantes y yo conozco uno muy bueno aquí al lado, pero también tienes este, este o este otro, ¿vale? Yo no suelo ser muy directivo, pero hay veces que sí que necesito en personas muy específicas desbloquearlos de alguna manera más directiva, ¿no? Entonces hay que jugar un poquito a dejar hacer, dejar hacer mucho, dejar incluso que se equivoquen, pero también dar alguna pista para que si tu plan falla, pues no sé, dar otra alternativa. Es difícil, pero bueno. Perfecto. Oye, se nos ha alargado la presentación a 20 minutos, ¿eh? Pero bueno. Pero porque soy muy pesado. A mí cortame. Yo soy muy pesado. Si he sido yo también. Podría haber ido al grano directamente en la segunda. Pero no, no. Quería ver. Yo esto lo hago para aprender. Ya lo digo. Claro, sí lo sé. Sin duda alguna, hay cosas que me remuevan y que a mí, la gente con la que hablo, me da claves muy interesantes para mí. Obviamente, esto es algo socializado, que lo escucha quien quiera escucharlo y ahí está la magia del asunto, ¿no? Exacto. Si te parece, para entrar un poco más en lo que... o entrar en materia, cómo nos sentimos en esta situación de confinamiento, si te parece, vamos a hablar de dos bloques diferentes sobre el miedo y la ansiedad, ¿vale? Ok. Vale. Y son dos aspectos que yo creo que están más presentes. Quizás más el miedo que la ansiedad y más ahora. Son ciclos. Estamos en una meseta igual de menos ansiedad. Luego lo hablamos respecto al tema de la ansiedad. Respecto al tema del miedo, ¿el miedo es tan primigenio como lo pintan? Yo pienso que sí. Yo pienso que el miedo es una emoción básica que forma parte de un mecanismo de supervivencia que es adaptativo, que los miedos son aprendidos, pero a la base está un mecanismo de miedo que nos ayuda a sobrevivir. Los, no sé, los organismos que no sentían miedo ante un depredador, por decirlo de alguna manera, o ante un peligro, no se movían ni de huida, ni como huida, ni como ataque, ¿no? Entonces, yo creo que el mecanismo del miedo es algo que forma parte de nosotros mismos. Otra cosa es que nosotros tengamos una serie de estructuras cerebrales superiores que nos ayuden a gestionar, modular o enfrentar ese miedo. Pero igual que la alegría, igual que la rabia, yo creo que son emociones básicas y forman parte de nuestra naturaleza. Vale. A mí siempre me ha gustado ese acrónimo de Vizquerra, creo que es, que habla sobre matea, miedo, alegría, tristeza, enojo y amor, como las cinco emociones básicas sobre las que pivotan las secundarias. Así que sí que creo que... Pero bueno, antes has hablado de huida, has hablado de supervivencia. ¿Para qué más sirve el miedo? El miedo yo creo que también... Igual que has dicho tú, ¿no? Que hay una serie de emociones básicas sobre las cuales otras pivotan. Por ejemplo, la culpa. La culpa está muy denostada, ¿no? Como que ahora no nos tenemos que sentir culpables de nada. Y yo creo que la culpa es una emoción súper compleja, que además se ha visto que existe en otras especies, también de simios superiores y tal. Y yo creo que es una emoción también útil, ¿no? Es un modulador de mi comportamiento. Lo que nunca debería ocurrir es que la culpa nos bloqueara, pero es un modulador social muy potente y nos ayuda, por ejemplo, a darnos cuenta de que nos hemos equivocado. Y de alguna manera la culpa sería como una especie de miedo muy elaborado en la cual cuando yo hago algo y yo me doy cuenta de que ese algo tiene una serie de consecuencias negativas para otra persona, si esa otra persona es importante para mí, se va a despertar una sensación negativa en mí, que nosotros hemos identificado como culpa. Y eso va a modular mi comportamiento, me va a enseñar que si yo repito esto, posiblemente vuelva a hacer daño, ¿vale? Sería como una especie de miedo proyectado hacia una tercera persona o hacia una segunda persona, ¿no? Entonces, yo pienso que las emociones son todas adaptativas, lo que pasa es que, como siempre, igual que sentir una alegría muy intensa en un entorno equivocado no es adaptativo, y ahí está esa definición de Goleman de la inteligencia emocional, ¿no? El saber adecuarse a las situaciones o sentir ira desmesurada, ese enfado desmesurado también podría llegar a ser desadaptativo o que nos traería problemas, pues también ese miedo que es útil también se podría malentender, ¿no? Pero sirve. Ahí está un poco donde se rebasa, donde se rebasa ese punto que pasa de lo funcional a lo patológico, ¿no? Es donde deberíamos encontrar ese punto que hace que un miedo sea irracional o que sea un miedo perturbador. Yo parto de la idea de que todas las emociones son irracionales, ¿vale? Primero surge la emoción y luego surge el significado que le doy a la emoción. De hecho, a nivel de patología, muchos trastornos obsesivos compulsivos, primero surge el miedo y luego es la persona la que asigna el significado. Es decir, cuando una persona dice ¿he cerrado la puerta del coche? No hay. Primero no viene el pensamiento y luego el miedo a que me lo haya dejado abierto, sino existe un miedo, un nivel de ansiedad. De hecho, los trastornos obsesivos compulsivos forman parte de la familia de los trastornos de ansiedad, no de los trastornos del pensamiento, sino de la ansiedad. Y entonces la persona que está sintiendo un nivel de ansiedad muy alto dice acabo de, de forma muy automática, acabo de cerrar el coche, el miedo que siento es porque creo que me lo he dejado abierto, ¿vale? Todo esto ocurre en milésimas de segundo y muchas veces se ritualiza mucho. Por eso se ha visto que uno de los tratamientos más eficaces contra el trastorno obsesivo compulsivo es la prevención de respuesta. Es decir, dejar de alimentar ese miedo y poco a poco ese miedo irá desapareciendo porque el sistema también se autorregula a la baja. El tema está en cuando empieza un miedo o cuando empieza cualquier emoción a ser desadaptativo. Pues cuando ya no nos sirve de forma directa o indirecta, cuando la culpa, por ejemplo, me bloquea y empieza a minar mi autoestima y empiezo a llegar a pensar que no sirvo para nada, cuando el miedo me mantiene encerrado en casa, no porque estemos en una situación de alarma, sino porque tengo una sensación de que algo ahí fuera me va a ocurrir terrible, aunque no sabría explicarlo. Cuando deja de servirme a mí para mi supervivencia, ya sea de forma directa a mí o ya sea indirecta a mi entorno. Sería un poco esa diferencia entre lo que es útil y lo que deja de ser útil. Vale. Esa emoción. Ahí es cuando deja de ser útil, es cuando se dan miedos específicos como son la agorafobia. También hay un montón de fobias. Está incluso la nictofobia, que es el miedo a la oscuridad, y la gerontofobia, que es el miedo a envejecer. Tú, en tu canal de YouTube, tienes un vídeo que habla sobre la tanatofobia, que es el miedo a morir. El miedo a morir. Además, yo revelo en ese vídeo, en ese contenido, que a mí de vez en cuando me asalta ese miedo a qué va a pasar. Y ahora es cuando yo me pongo un poquito intenso y me toca enfrentarme también a esos contenidos. Dentro de, esperemos, dentro de 40, 50 años, yo me muera, ¿qué pasará luego? Esos son pensamientos que a mí me asaltan y me angustian. Yo conozco gente que ese tipo de sensaciones, de ansiedades, no se les disparan con esos pensamientos. Yo, de hecho, la tanatofobia, en su día, yo la trabajé con una psicóloga. Y un poco me estuvo explicando que tiene que ver con dudas más existenciales, el significado que le doy a mi vida. Si veo que están pasando los días, los años y no llego a ningún puerto, ¿no? Y esto, por ejemplo, herramientas como el coaching que nos ayudan a proyectarnos hacia el futuro, a lograr nuestras metas, también pueden llegar a ser útiles de forma, aunque sea de forma indirecta y tal, ¿no? Pero estos miedos, estas fobias son miedos exagerados, miedos irracionales sin explicación aparente. Es decir, ¿qué explicación tiene que una persona tenga un miedo profundo y aterrador a las plumas o a los pájaros o a espacios abiertos, ¿no? No es racional. Ahí lo que ha pasado seguramente es que de alguna manera se ha establecido una asociación entre un contenido en concreto y una emoción en concreto que ha tomado el control, ¿no? Como por ejemplo puede ser la aversión al sabor de alguna manera también podría ser algo automático. La aversión al sabor es ese asco profundo que tenemos a ciertos olores o a ciertos sabores porque cuando éramos pequeños seguramente probamos algo que nos hizo enfermar y yo siempre cuento que yo durante muchísimos años le tuve muchísimo asco al yogur de coco o al aguacate porque yo me comí un yogur de coco que estaba malo y durante muchísimos años el yogur de coco me ponía enfermo solamente el olor, el tema de las fobias sería algo parecido en ese sentido, ¿no? Es un miedo que se ha fijado de forma muy intensa y de forma también irracional saltándose ese filtro de la razón del neocórtex prefrontal que nos hace procesar a lo mejor. Hablas del neocórtex prefrontal y estás hablando de neurología y quiero preguntarte sobre ello pero antes quiero saber tu opinión sobre si la desensibilización sistemática es el método más apropiado para y hablamos de método como tú hablabas de método es la forma más útil de romper una fobia La ciencia nos dice que sí ¿vale? Los estudios comparados que se han hecho con distintas aproximaciones terapéuticas sobre un montón de trastornos psicológicos y psiquiátricos en el tema de las fobias han visto que básicamente hay dos grandes hay dos grandes corrientes las de la desensibilización sistemática es decir ir haciendo aproximaciones progresivas hacia el objeto que produce la fobia o las implosiones es decir hacer un contacto muy cercano sobre ese objeto que tanto nos aterra y simplemente aguantar La desensibilización sistemática ofrece resultados muy 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 sólidos y en torno a sesiones manteniendo un pequeño entrenamiento entre las sesiones se resuelven un porcentaje altísimo de todas las fobias y te estoy hablando perfectamente un 80-90% de todas las fobias Cuéntanos por ejemplo cómo sería una desensibilización sistemática al miedo a volar Al miedo a volar por ejemplo yo he trabajado no con miedo a volar pero sí por ejemplo con vértigo pero con el miedo a volar sería algo muy parecido primero haríamos una aproximación primero a lo mejor mediante fotografías o mediante sí normalmente fotografías primero del exterior de un avión luego del interior del avión y lo que se hace es establecer como una especie de graduación que se llaman los USA unidades subjetivas de ansiedad y dar una calificación dice bueno del 1 al 100 esta fotografía cuánta ansiedad te provoca y la persona lo califica pues yo solamente ver un avión me produce 50 o 60 sobre 100 y mantenemos a la persona mirando hablando imaginando sobre esa fotografía hasta que y esto ocurre si no el 100% el 90% de las veces observamos como a los 5 minutos 10 minutos o 20 minutos de haber estado observando la fotografía de repente las USA las unidades subjetivas de ansiedad han caído y de repente ese nervio que existía ante una primera visión de repente cae poco a poco se van a ir incorporando nuevos estímulos que pongan nervioso es decir primero una fotografía desde fuera luego una fotografía de la cabina luego a lo mejor un vídeo desde fuera luego un vídeo desde dentro y por ejemplo están funcionando también todo esto de forma semanal a lo mejor una semana fotografías otra semana vídeos otra semana a lo mejor están funcionando muy bien las estrategias con realidad virtual con un casco y con un vídeo en el cual a lo mejor a la quinta o sexta sesión podríamos ponerle unos cascos de redes virtual con un vídeo grabado en el interior de un despegue y eso va a poner muy nerviosa a la persona pero de forma acompañada con un terapeuta se le va ayudando a tranquilizarse y lo que estamos intentando es desligar una situación terrorífica de la emoción hasta que el propio sistema deshace esa unión esa conexión automática básicamente y a grandes rasgos muy bien muy bien ya aquí podríamos entrar a corroborar que hay paradigmas de la psicología que tienen una un soporte científico o una comprobación más científica que otros y llegamos al debate siempre de lo racional versus lo subjetivo o lo no esotérico porque no es esotérico sino lo menos lo menos probado lo intangible a lo mejor lo intangible eso es lo intangible como como hay una serie de escuelas en la psicología que se sostienen más hacia el razonamiento más científico y otras que se mueven en otro plano que oye que ni bueno ni malo que hay patologías que les viene mejor una cosa que otra efectivamente una desensibilización sistemática es un tratamiento básicamente ya ni siquiera cognitivo es un tratamiento comportamental casi puro y yo pienso que establecerse de forma inamovible en un paradigma ciego a cualquier otra cosa personalmente me parece un error porque hay cosas que están comprobadas y aunque a lo mejor no se sabe cuál es el mecanismo que hay detrás mientras no se sepa y no se pueda afinar pienso que tenemos que ser prácticos porque al final los psicólogos también nos gusta mucho hablar fíjate a ti y a mí de la psicología pero básicamente somos agentes de salud y tenemos un compromiso con nuestros pacientes o nuestros clientes y el compromiso es ofrecer a nuestros pacientes o clientes la mejor la mejor solución al problema que nos presentan independientemente de nuestra opinión el campo de la psicología pienso que aún es un campo relativamente nuevo ¿vale? mi padre por ejemplo él es médico psiquiatra pero también es psicólogo también cursó la carrera de psicología y en su título y él se se licenció hace hace 40 años ¿vale? casi la misma edad que tengo yo y él en su título pone licenciado en filosofía especialidad en psicología ¿vale? al final la psicología como ciencia es una psicología muy 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 joven se sigue investigando yo personalmente me ascribo a una escuela con tintes humanistas pero yo me siento muy cómodo autodefiniéndome como cognitivo es decir yo soy de los que piensan que las personas no vemos el mundo tal y como es sino tal y como creemos que es y a partir de ahí es por donde me muevo pero cuando necesito utilizar una estrategia puramente conductual como puede ser una desensibilización sistemática o puerta con puerta en mi despacho está mi padre que él es psiquiatra yo a mí hay la farmacoterapia es tremendamente perdón tremendamente útil ¿vale? y yo sé que hay corrientes psicológicas que rechazan la farmacoterapia ¿no? pienso que sería volverse ciego hacia una parte de la realidad muy importante en ese sentido y de hecho yo tenía un profesor que decía cuando hablábamos de las corrientes psicológicas nos decía que nos pedía que no nos adscribiéramos a ninguna corriente que el futuro de la psicología estaba en el eclecticismo en coger de aquí y de allá independientemente de tu concepción del ser humano ¿no? y además de llevado al extremo y además de de que somos una construcción biopsicosocial ¿no? en la que absolutamente la biología la química pues es importante lo psicológico es importante y obviamente como habías dicho como hablas tú de la red social has hablado antes la red social es también importante hablando de la química y de la neuro en el capítulo en el episodio 32 de hace cuatro años ya en el 2016 llevas mucho tiempo haciendo podcast José vi lo titulaste fobias el miedo fuera de control ¿en qué medida crees que cuando hablamos de miedo podemos hablar de la miérdala y nos centramos ahí como centro primario en el que se da el miedo ¿cuánto de importante es la neurología para entender el miedo? Yo le considero muchísima importancia a la neurología al final aunque no se sepa a día de hoy qué es esto de la mente y la conciencia sí que sabemos que está apoyada en la neurología entonces es importante comprender los procesos neurológicos que regulan de alguna manera como mínimo algunos de los aspectos del pensamiento del comportamiento y de las emociones ¿no? de la misma forma que es muy útil saber bioquímicamente cómo funciona una depresión también es muy importante conocer bioquímicamente cómo funciona el miedo porque en un momento dado un ansiolítico ligero te puede ayudar a desbloquearte y entonces enfrentar de forma consciente tus miedos y tus ansiedades para desbloquearlos para desligarlos para desconectarlos ¿no? si de repente el miedo si estoy como se suele decir en curso libre y no tengo control sobre mi cuerpo porque en un momento dado entro en crisis de ansiedad cada vez que me enfrento a no sé qué pues a lo mejor primero necesito una ayuda farmacológica para no entrar en esa crisis de ansiedad y no estoy diciendo que ahora nos pongamos todos a drogarnos sino simplemente ese pequeño empujón que necesitamos como cuando estamos aprendiendo a andar en bici que nuestro padre nuestra madre o quien sea nos empuja un poquito hasta que somos capaces de funcionar por nosotros mismos pues el saber mucha neurología me va a permitir entender lo que ocurre y luego a partir de ahí desde mi paradigma pues ayudar a que la persona pueda salir o como mínimo si no salir porque los trastornos mentales no se curan se tratan al menos sí aprender a vivir con eso siguiendo un poquito todo lo que es esta tercera ola de la psicoterapia y tal que parece que va más también en la idea de aceptar lo que tenemos y aprender a vivir con ello de alguna manera ya te he dicho que no me dejaras hablar que yo me enrollo te acabas de cargar el psicoanálisis pero bueno un poco sí no soy muy amigo del psicoanálisis pero yo es que tengo mis cosas yo también tengo mis taritas oye pero iba con el tema de neuro todo neuro todo neuromarketing programación neurolingüística neuroenergía neuropodcasting si me apuras oye ahí hay mucho dinero el problema es que ahí hay mucho dinero el ponerle neuro a todo es puro marketing el marido de Elena mi compañera de Nadia al Volante él es neurólogo y yo he hablado de este tema de qué piensa la neurología de las neurocosas y bueno levanta una ceja así como muy alta y dice mira vamos a vamos a cambiar de tema efectivamente y yo coincido ahí y tengo por ejemplo conozco a Carlos Sogorf que también es podcaster tiene un podcast que se llama Venta Inteligente y ha profundizado bastante en temas de marketing y neuromarketing y neurocosas y coincidimos también que ahí hay muchísimo de marketing de al final de intentar ponerle una marca bonita que ahora está de moda y eso hace que las personas confíen casi de forma automática en algo en algo parecido o sea en algo relacionado con eso entonces ¿qué le vamos a hacer? con el mercado hemos topado bueno oye yo quería hablar en dos bloques de miedo de ansiedad pero obviamente en este inicio que hemos hablado sobre el miedo has ido hablando de ansiedad porque ambas dos se correlacionan y obviamente la una sin la otra no tiene nada que ver pero sí que me gustaría antes de terminar ya como última pregunta es ¿en qué medida consideras tú que la alimentación en nuestra persona nos puede influir nos puede influir a nivel de a nivel de de tener un ser más ansiosos o menos ansiosos ¿en qué medida la alimentación puede condicionar todo esto? Es un tema pienso que es un tema complicado además el a mí no me gusta meterme en el en el en el papel de otros profesionales ¿vale? pero por ejemplo existe una asociación entre comer y ansiedad ¿no? lo vemos en algunos tipos de trastornos de ansiedad como puede ser la pica ¿no? que es ese impulso de comer por comer y que se ha visto que de alguna manera calma la sensación de ansiedad o sea que tiene que haber alguna conexión ahí temas tradicionalmente se le ha llamado la anorexia nerviosa en uno de esos de las nomenclaturas antiguas tiene que haber alguna conexión pero pienso que falta mucha investigación en torno a ello ¿no? siempre se ha dicho por ejemplo que no es bueno darle a los niños azúcar porque se vuelven hiperactivos entendiendo hiperactivo como más activos de lo normal no trastorno que eso ya sería otro tema el trastorno de hiperactividad eso para otro para otro día entramos en ese en ese jardín pasa el tiempo pasa el tiempo pasará el tiempo y te invitaré de nuevo aquí José y yo estaré encantadísimo de acudir a la llamada pero el tema de por ejemplo creo que el año pasado leía un artículo que parecía que se desligaba la conexión entre el consumo de azúcar y esto que nos dicen en las películas de que si toman azúcar los niños pues entonces se ponen a tope y luego tienen un bajón y tal sino que tiene que ver más el ambiente del consumo de azúcar en este sentido y tal tiene que haber una conexión la ciencia tiene que seguir investigando en temas de la alimentación se ha visto por ejemplo que los periodos de dieta restrictiva en los cuales lo que buscamos es una bajada de peso cursan con mal humor cuando por ejemplo tienes una dieta muy rica en azúcar y eliminas el azúcar te tiras una o dos semanas y eso yo lo he observado en mí mismo te tiras un par de semanas con mal humor igual que cuando después de pasar mucho tiempo sin tomar azúcares libres chucherías y cosas así y tomas una yo me he descubierto como con ansiedad de volver a consumir ese azúcar tiene que haber una serie de conexiones eso que hace falta más investigación al respecto que relacione o deje de relacionar la alimentación con la ansiedad en ese sentido pero sería 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 necio negar la existencia de eso aunque no sepamos que que relación existe muy bien josevi joder genial tío que bueno llevamos casi casi una horita hablando y se me ha hecho se me ha hecho súper corto dime dime o dinos dónde te podemos encontrar y dónde podemos escucharte mira en el por un tema más que más que de ego que de que logístico hace como un par de meses o así o un mes creé la red picudo vale redpicudo.com es una especie de juego de palabras aquí en elche tenemos palmeras un depredador de las palmeras es el picudo rojo aquí se las cargó todas aquí en sevilla se las cargó todas el picudo pues el tema además tengo entendido que fue por la por la la exposición universal de sevilla que vinieron palmeras de egipto infectadas de picudo para el cual que es un escarabajo además es un escarabajo muy bonito pero se come el núcleo de la palmera y la mata aquí no tiene depredador y entonces se extendió y en elche que tenemos muchísima palmera de hecho es patrimonio de la humanidad por ser el palmeral más grande de Europa se hizo un esfuerzo durante durante 15 años un esfuerzo económico y a nivel de investigación muy grande para acabar con el picudo y parece ser que se ha conseguido controlar pero el palmeral estuvo también muy en peligro y de picudo rojo red picudo hace como es que dejo de palabras básicamente para que para poder meter todos los podcasts en mi propio hosting ¿vale? pero en red los podcasts se pueden encontrar en redpicudo.com la nueva red de podcasting se llama redpicudo donde es una forma fácil de que me cupieran todos en una misma página web básicamente yo no soy tan listo entiendo que con K de kilo no, no, no picudo con C ah, con C con C redpicudo sí, sí, sí redpicudo ahí están los enlaces para encontrar el podcast de José Viva Eza el podcast de Nadie al Volante cine de mierda un proyecto que tenía con mi hijo que si se porta bien seguiremos adelante que se llama Calypso Junior que es un podcast de ciencia por y para niños y yo lo estoy haciendo con Candela que tiene 10 años los jueves y me está yendo me está yendo muy bien es muy guay es muy guay para los que nos gusta el podcasting poder compartir con nuestros hijos una afición así llena un montón un montón lo que pasa es que tiene trabajo y tú lo sabes hombre que sí pero ahí y luego a nivel profesional en centrovaeza.es se me puede encontrar ahí es donde la parte más de psicología más intensa es donde se circunscribe en redpicudo.com y en centrovaeza.es bueno y si buscan José Viva Eza en cualquier podcatcher pues también también lo encontrarán lo mismo lo mismo que este que este podcast que también se puede encontrar en e-box en apple podcast en spotify o en cualquier otro podcatcher no sé si tienes telegram tú tienes telegram pero tienes canal de telegram para los podcasts no 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 aún no porque ya no llego a todo yo me suelo mover mucho por twitter pero ya hay cosas que es mucho mucho volumen el timbre si tienes es t.me barra el timbre así que si alguien quiere suscribirse o apuntarse que se apunte oye José V que mil gracias que mil de nadas y encantado que bueno además que nos hayamos podido extraer de esta realidad que nos absorbe como es este confinamiento que lo hemos conseguido prácticamente porque hemos estado hablando de todo sin ir a sin ir al al cochino jabolí como decía el otro sin ir al bicho sin ir al al coronavirus lo hemos mareado vaya que sí vaya que sí muy bien un fuerte abrazo José V gracias un abrazo gracias a ti gracias a ti